Hola, buenas para todos. El día de hoy vengo a dar mi opinión del partido atlético Tucumán contra Boca en el debut de la Liga Profesional. Diego Martínez armó un equipo con varias rotaciones con respecto al partido en Paraguay con Transportivo Trinidense. Con lema y rojo de bajas, tuvo que jugar el juvenil Lautaro Dilolo al lado de Figal. En la mitad de cancha le tocó debutar a Milton Delgado al lado de X Fernández y reemplazándolo a Paul, y por la banda izquierda Zenón tuvo una sobrecarga en la semana y lo reemplazó el colombiano Frank Fabra. Ya en el ataque Luka Langoni sustituyó a Cavani que no viajó a Tucumán. En el primer tiempo, los primeros 15 minutos casi no se jugaron. Boca fue levemente mejor, pero el partido fue muy friccionado e interrumpido y la pelota estuvo más tiempo afuera que adentro de la cancha, además de haber un gol atlético Tucumán que fue anulado por el VAR. Con el correr de los minutos, el partido se hizo un poco más jugado, con los tucumanos defendiéndose bien y jugándole a la espalda a los defensores, mientras que el equipo de Diego Martínez tuvo una pésima noche, en la que los volantes no conectaron entre ellos en campo rival, y hubo muy poca circulación de la pelota, además de casi no patear el arco defendido por Tomás Durso. Medina estuvo muy apagado en los primeros 45 minutos, y Fabra por la banda no se lo notó cómodo jugando más adelante que en su posición natural, y además que tuvo más malas que buenas intervenciones en el costado izquierdo. Mientras que los dos volantes por adentro, X Fernández fue el que más se mostraba como una opción de pase en la salida del fondo, aunque cometió varios errores con la pelota en los pies, y también aparecía unos metros más arriba como un interior. Y el chico delgado era el que se quedaba unos metros más atrás para que X rompa líneas y se asocie con Medina. El primer tiempo de Merentiel fue como lo que habitualmente se ve de él cuando juega con Cavani, mientras que Langoni también se movió por todo el frente de ataque buscando los espacios, aunque no participó mucho del juego del equipo salvo esporádicas veces. Y los defensores también tuvieron una mala noche, ya que el conjunto de Cano atacaba de forma más directa, con varios pases a la espalda de los propios defensas. Las situaciones más claras de gol que hubieron en el primer tiempo por parte del local fueron el gol de Tesuri anulado a los 4 minutos, que arrancó con una pelota dividida que cae al área, en donde Romero le ataja el primer cabezazo a Coronel, pero el rebote le cae al ex Godoy Cruz que hace el 1-0. Pero el VAR anula el gol porque el propio Coronel después del cabezazo quedó adelantado, estorbando el accionar del arquero de Boca. Y el 1-0 definitivo de Coronel, que nace en un contraataque por la banda de Advíncula, e Infante tira al centro al medio donde define el delantero ex-argentinos. Y otra chance que tuvieron, arrancó con una buena triangulación en la derecha por parte del equipo de Saba, que terminó con un centro de lago que conecta con Bajamich, y el derechazo del delantero pega en la pierna del arquero de Boca. Mientras que por el lado del equipo visitante, lo poco que se le puede destacar es una jugada entre Merentiel y X Fernández, en la que el volante define pero su remate le sale al medio del arco. En el segundo tiempo, un cambio táctico que hizo Diego Martínez para que su equipo se adueñe de la posesión de la pelota, fue la de darle más libertad a X Fernández para pararse unos metros más arriba, y que Delgado se meta entre los centrales para darle salida al equipo del fondo, y poner a los laterales más adelante. Para los 10 minutos del complemento, el entrenador Zenexe decide romper la línea de 4 volantes para poner a Hanson y a Saralegui por Fabri y Delgado respectivamente, quedando Boca con X Fernández de 5 y con 3 delanteros para tener amplitud por los dos costados, mientras que Atlético Tucumán decidía meterse un poco más atrás para aguantar el resultado, y apostaba a agarrar mal parada a la defensa rival en algún contraataque. Hubieron pocas situaciones claras de gol en el segundo tiempo por parte de los dos equipos. Las que más se pueden destacar son un contraataque del decano que Pereira manda un centro al área, y que Tesuri llega a puntear la pelota, pero esta sale cerca del palo. Mientras que Boca tuvo un cabezazo de Hanson tras un centro de Saralegui desde la derecha, y una jugada individual de Merentí el catajol arquero dursa ya sobre el final del partido. Yendo más jugador a jugador, el arquero fue Sergio Romero, que tuvo un mal partido. Si bien tuvo una buena reacción ante Coronel en el gol anulado Atlético Tucumán, después en el 1 a 0 yo creo que puede salir a cortar el centro de Infante que termina en el 1 a 0, además de también cometer varios errores con la pelota en los pies. De lateral por izquierda estuvo Lautaro Blanco, que en defensa no lo atacaron mucho, y en ataque tuvo un flojo partido, ya que no fue el mismo que otros días, y si bien por momentos el equipo dependía mucho de los centros desde los costados, estos fueron muy imprecisos y muy pocos le llegaron a sus compañeros. La pareja de centrales fueron Lautaro Dilolo y Nicolás Figal, que los dos tuvieron un mal partido. El ex independiente estando lento y llegando tarde a varios cruces donde quedaba mal parado, mientras que el juvenil cometió muchos errores groseros en la salida. Yo creo que Diego Martínez los posicionó mal, y que Figal tuvo que ser el segundo central como lo fue en algunos partidos con Lema, y que Dilolo que venía jugando de lateral sea el primer central como estaba acostumbrado en la reserva. De lateral por derecha estuvo Luis Adpíncula, que en defensa por su costado vino el centro que terminó en el gole en offside, y también vino el centro que terminó en el 1-0 del decano, mientras que en ataque en el primer tiempo lo usaron poco, y ya con Saralegui Langoni el ataque se volcó mayormente por la derecha. De 5 estuvo Milton Delgado, que para hacer su debut como titular, le tocó ser el volante que hacía los relevos a X Fernández, y también dándole salida al equipo desde el fondo y dándose primer pase desde atrás en el segundo tiempo. Además de hacer algunos buenos cruces, para mí terminó siendo el más destacado de Boca. Al lado, o un poco más adelante de Delgado, estuvo X Fernández, que era el volante central que rompía líneas o se acercaba para mostrarse como una opción de pase en el primer tiempo, aunque perdió algunas pelotas y estuvo impreciso. Y ya en el segundo tiempo terminó siendo el 5 con la salida del juvenil Delgado. De volante por izquierda estuvo Frank Fabra, que en el primer tiempo casi todos los ataques pasaban por la izquierda con él y Blanco, aunque le llevaron muy poco peligro a la defensa tucumana. Además de terminar mal varias jugadas y de no haber influido en el juego en el segundo tiempo, terminó siendo reemplazado por Hanson. De volante por derecha estuvo Christian Medina, que para mí fue de los peores de Boca en la noche. Estuvo jugando muy lejos del área rival y fue muy poco influyente en los últimos metros, además de estar muy impreciso errando muchos pases. De 9 estuvo Miguel Merentiel, que hizo un decente partido. Como ya es costumbre, el uruguayo es un jugador que suele salir del área rival para asociarse y terminó redondeando un aceptable partido, más que nada por su sacrificio y de haber sido el que más lo haya intentado en los 90 minutos. Acompañándolo estuvo Luca Langoni, que también tuvo un mal partido, pero que cuando juega pegado a la derecha es cuando más suele entrar en juego, como en algunos pequeños tramos del primer tiempo, donde aparecía por derecha la espalda de los defensores, o sobre el final del partido cuando estacionado en ese sector, la mayoría de los ataques pasaban por su banda. De los cambios que hizo Diego Martínez, del que más se pueden destacar cosas son el de Saralegui, que aunque ingresó reemplazando a Delgado que tuvo un buen partido, entró con ganas y movilidad por la derecha, y junto con Langoni y Advíncula volcaron la mayoría de los ataques en el segundo tiempo por ese lado. Gracias por ver el video.